Pocas como tú se ven Ay, qué fácil me enjulé Si tú me dijeras ven hasta el fin del mundo voy Baby, ni batallas de eso, qué fácil no soy Es que si tú me engañaras te pidiera perdón Me gustas como para que me rompas el corazón Y es que yo a ti te rezara, tú eres mi religión Y es que no sé qué me pasa, debes ser escorpión O tal vez agitario, no lo sé pero a diario Pienso en ella día y noche, vale madre el horario No sale de mi mente y es que es tan diferente Anda, ven, dame un besito para ver a qué se siente Un poquito de ti por un chingo de mí Tú me traes bien pendejo desde que yo te vi No me dejes en fin, hay que salir al fin Que ya te vi con ropa, ahora quiero verte sin Y es que si tú me engañaras te pidiera perdón Me gustas como para que me rompas el corazón Y es que yo a ti te rezara, tú eres mi religión Y es que no sé qué me pasa, debe ser escorpión Ey, mami, y tengo ganas de que me lo quite Ese culo tuyo con nadie compité Lo rockstar puede que se me quite Cuando a ti la ropa te quite Es que de mamona mandí lo pasé No me ocupaste en magia pero me hechicé Todas las que me tiraban rechace No me lo pediste pero ya lo hice Ey, pocas como tú se ven Ay, qué fácil me enculé Si tú me dijeras ven Hasta el fin del mundo voy Baby, ni batallas de eso Qué fácil no soy Es que si tú me engañaras Te pidiera perdón Me gustas como para que me rompas el corazón Y es que yo a ti te rezara, tú eres mi religión Y es que no sé qué me pasa, debe ser escorpión